Acaba de salir hace bien poquito en la conversación con Elena Hitor Sánchez, ahora vuelve a salir porque hoy todos conocemos las ventajas y las bondades de la dieta mediterránea, que si el aceitito, ese aceite virgen, ese extra virgen, que si verdurita, que si hortalizas, que si pescadita, bueno, como digo, de eso sabe mucho más Hitor Sánchez, que por cierto ya es su cumpleaños y por eso quería felicitarle, pero creo que está en Rusia, con lo cual no sé yo si lo va a oír, pero muchas felicidades, 29 añitos que se casca el moreno, ni más ni menos. A ver, que a la dieta mediterránea, la que todos conocemos, fue inventada por un fraile español del siglo XVI, un soriano de pro que tuvo una vida interesante y apasionante donde las haya, así que vamos a conocer su historia. Para eso nos hemos puesto en contacto con Pedro Gargantilla, médico internista del Hospital del Escorial y autor de varios libros de divulgación, así que yo creo que queda mejor presentarle como médico, escritor y divulgador científico. A ver qué le parece. Hola Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es una forma correcta, ¿no? Correctísima. Perfecto. Bueno, lo primero el nombre del fraile para que sepamos de quién estamos hablando. Pues como tú bien decías, es un fraile soriano y se llamaba Fray Tomás de Berlanga. Fray Tomás de Berlanga, entiendo que nacido en Berlanga, que será una localidad soriana. Justamente. Vamos a conocer un poquito de su historia. ¿Dónde situamos a este hombre? Pues mira, en la línea del tiempo habría que situarle a finales del siglo XV. Es una época convulsa, tenemos a Carlos I de España, V de Alemania, al frente del Imperio Español y es el momento en que nace Fray Tomás de Berlanga. Desde su lugar de nacimiento se traslada a Salamanca, que tú bien conoces. Buena zona. E ingresa en el convento San Esteban. Se ordena con el hábito de los domínicos y es posteriormente en el segundo viaje que realiza Colón al nuevo continente cuando ya embarca hacia América. O sea que es un tipo, por lo que estás contando, apasionado del conocimiento, un hombre curioso y de hecho que se quiere enrolar en uno de esos viajes al nuevo mundo de Cristóbal Colón. Eso es, en efecto, en efecto. Y hace las Américas, marcha al nuevo mundo y allí ¿qué hace o por qué es conocido? Claro. Inicialmente se asienta en lo que actualmente conocemos como República Dominicana. Allí el emperador media por él y es el Papa Clemente VII el que le otorga el título de Obispo de la Tierra Firme. Un título destacado en aquel momento dentro de la Iglesia Católica. Sí, porque además estaban metidos de por medio emperador y papa. Es que algo importante era, ¿verdad? Es de estar enchufado. Estaba totalmente enchufado. Desde la República Dominicana se traslada a Panamá y allí es el primero que vislumbra la idea de hacer un canal que una Atlántico con Pacífico. Visita el río Chagres, que es el río que está allí en Panamá, y él lo ve clarísimo. Le escribe al emperador, pero el emperador, sus consejeros, no le ven claro. Un canal que una Pacífico con Atlántico, no ven que aquello puede ser un negocio rentable. O sea, que prácticamente, del siglo XVI y prácticamente, como decimos, un tipo avanzado porque es casi el precursor de lo que hoy realmente existe y que además se ha reformado hace bien poquito, que ya ha cumplido más de 100 años ese canal de Panamá. Eso es, eso es. Fíjate, o sea, que puede haber sido una obra arquitectónica patrimonio de España en aquel momento. Oye, ahora seguimos, si quieres, cronológicamente hablando de él, pero por lo que he visto en uno de los artículos que habías publicado sobre este hombre, creo que además destacaba como diplomático, como defensor de los indígenas. O sea, que era, a margen de todo lo que pudiera ser, un buen hombre, parece ser. Un buen hombre. Y además con muchísima mano izquierda. Es decir, Carlos I, cuando le solicita para él lo que antes comentábamos del obispo de Tierra Firme, es porque es un defensor nato de los indígenas y sabe muy bien negociar entre conquistadores y nativos. Con lo cual esas características y esas cualidades también son importantes. Nos habíamos quedado en ese intento, en ese vislumbramiento de lo que podía ser el canal de Panamá. ¿Qué pasa a partir de ese momento? Eso es. Él está en Panamá y entonces Carlos I le encomienda una misión un tanto difícil. Y es que se desplaza hasta Perú y que allí se contacte con Pizarro para que le cuente un poquito qué es lo que están haciendo con los indígenas. En ese viaje desde Panamá hacia Perú, de forma fortuita, es cuando llega a las Islas Galápagos. Es decir, es el descubridor también de las Islas Galápagos, nuestra persona es Fray Tomás de Berlanga. Ajá. Qué curioso. ¿Vale? Muy, muy curioso. Algunos dicen que no es tanto como el descubridor de las Islas Galápagos porque la verdad es que no pretendió descubrirlas, sino parece ser que hubo un mal tiempo y fortuitamente le llevó hacia este archipelago. O sea que su intención realmente no era descubrir ningún tipo de islas ni nada más. Bueno, eso son casualidades de la vida. Prácticamente a Colón se le podría achacar, claro, se le podría achacar casi lo mismo, ¿no? Vamos a descubrir las Indias y llegamos a América. Claro, claro. Allí, durante sustancia en Perú, allí enseña a los indígenas las técnicas agrícolas que utilizábamos en España, o sea que también por ahí es un introductor de algo que hacíamos en Europa y que fue muy importante luego para todos los indígenas de Sudamérica. Y además es cuando descubre el tomate, descubre la patata, que posteriormente se introduciría en Europa. O sea que tenemos a Fray Tomás de Berlanga como el descubridor de las Islas Galápagos, el que vislumbró por primera vez un canal en Panamá y el que introdujo el tomate y la patata, productos típicos de la dieta mediterránea en Europa. De ahí eso de que podía ser el patrón de la dieta mediterránea. Vamos, que no le faltaba de nada a este hombre. De hecho, creo que hasta les intentó y de hecho lo consiguió meter una variedad de plátano allí en Santo Domingo, que de esto también saben algo, y que venía de las Canarias. Eso es, eso es, en efecto, en efecto. Y todo esto lo hizo, como él decía, para engrandecimiento, ennoblecimiento del Imperio Español. Claro, que eso en aquella época había que decirlo porque era la frase del momento. Oye, me imagino que por todo este tipo de cosas, al margen de ser el patrón de la dieta mediterránea, de todas esas cosas que nos has contado, sobre todo esa posibilidad, el ver que se podía convertir en ese canal de Panamá, que luego a la postre se vio que iba a ser tan eficaz y tan efectivo para tantas cosas, ¿se puede decir que era un hombre adelantado a su tiempo? Esa frase tan manida, pero que a esta hay que aplicársela. Totalmente, totalmente cierto, totalmente cierto. Le tocó vivir una época muy convulsa. Fíjate, eran superhombres, aquellos que se desplazaban desde la península y simplemente hasta el Nuevo Mundo, para mí ya eran superhombres. Y este más, es decir, defiende a los indígenas, les enseña técnicas agrícolas, vislumbra cosas que en aquel momento nadie había pensado. Un hombre totalmente adelantado a su tiempo, como tú bien decías. Y además, si está considerado como el patrón de la dieta mediterránea, no pudo tener mejor homenaje que luego, muchos años después de que él falleciera, se declaró la dieta mediterránea como Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. Eso fue en el año 2010, 2010 fue eso. ¿Se sabe algo más de qué fue de su vida? ¿Si terminó aquí, si terminó allá? ¿Qué pasó con él? Pues se sabe que regresó a la península y que murió aquí, que murió en España. Perfecto. Pues mira, hemos recordado la historia de Fray Tomás de Berlanga, que por lo que nos dices creo que está enterrado en la Capilla de los Cristos, ¿no? Allí mismo en Berlanga. Eso es, eso es. Pues aquí está la historia de este hombre, un tipo muy adelantado a su tiempo, Fray Tomás de Berlanga, el que nos trajo el tomate, el que nos trajo la patata, el descubridor de las Galápagos y el que aventuró ya ese posible hipotético canal de Panamá, que en aquel entonces le dijeron que no iba a ser posible. Y todo esto lo hemos recordado con Pedro Gargantilla, que ya hemos dicho que es médico, que es escritor y que es divulgador científico. Pedro, cualquier otra historia interesante como esta, ya sabes dónde tienes un huequito para contárnosla. De acuerdo. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Chao.